Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.07 minutos del día sábado 2 de abril de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo valoto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Apuéstale a las señales jugando valoto y revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del año con los 28.200 millones de pesos y los 6.200 millones de pesos que te da revancha. Ahora, comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí está la primera balota y es la número 8.08. Segunda balota, la número 18.18. Tercera balota, la número 38.38. Cuarta balota, la número 3.03. Quinta balota, la número 7.07. Y aquí tenemos la super balota que entrega espectacular acumulado y es la número 707. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... Balota número 37.37. 28.28. 28.13.13.33.33.43.43.43. Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado es la número 14.14. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha a un tiquete. De tenerlo todo.